Este bloque es auspiciado por Casino de Mendoza. Siguiendo paso a paso el evento principal de la Cien Mundial, no podemos dejar de mencionar a los argentinos que se han llegado allí, que participaron, lamentablemente, algunos eliminados, otros siguen en carrera y veremos cuáles son. De los argentinos que finalizaban en el día 1C y comenzaban ayer a participar en el día 2B, teníamos a Ariel Mantel con 76.000 unidades, lo seguía Hernán Crespín, Eduardo Trulli, también Silvio Mantuano, Juan Solari, Matías Gabrenja, Daniel Alacán, Javier Ortiz, el chaqueño, Adrián Pellegrinet, Adrián Testatonda también, Marcelo Betvese, Julio Grimau, Diego Andretich, todos ellos eran jugadores que provenían del día 1C, que habíamos comentado su clasificación y participaron ayer del día 2B. Muchos de ellos fueron eliminados, vamos a repasar cuáles son. Los que han dejado ya la Serie Mundial en este evento principal tenemos a Ariel Mantel, a Hernán Crespín, a Matías Gabrenja, a Fabián Ortiz, Adrián Testatonda, Julio Grimau y Diego Andretich. Estos son los jugadores que ya no están en carrera en la Serie Mundial, pero sí hay argentinos que aún están en carrera, veremos cuáles son. Estos son los argentinos que están participando en el día 3, el día de hoy. Silvio Mantuano se ubica con 135.000 puntos, Eduardo Trulli, 94.800, Marcelo Betvese, 93.000, Juan Solari, 82.800, Daniel Alacán, 60.600, Diego Vinetti, 54.500 puntos, Adrián Pellegrinet, 54.300 y Gustavo López, 38.300 unidades. De esta manera lo tenemos a Silvio Mantuano, bastante bien colocado con 135.000 unidades, es el argentino mejor clasificado y están en este momento jugando el día 3 de este Main Event de la World Series of Poker. La Serie Mundial siempre lo decimos y el póker en general da precisamente para todo, literalmente para todo y en las cosas, en las mesas suelen suceder cosas bastante particulares y esto fue lo que le sucedió a Daniel Legriano participando en una mesa del evento principal. Una señora lo vio, lo veía en su vida como figura del póker y tuvo la oportunidad de compartir con él una mesa. Y sin ningún tipo de vergüenza la señora esta lo empezó a salir, le decimos señora, y sin ánimo de ofender a nadie porque tiene 60 años. Esta mujer que le dijo a Legriano que se veía mejor en persona que por televisión, esto lo sorprendió a Legriano porque así comenzó la charla y esto no quedó ahí. Esta mujer siguió avanzando sobre Legriano y le dijo, me separé recientemente. Daniel Legriano rápidamente le respondió, planeo estar soltero por un buen tiempo, me gusta así. Y finalmente la mujer le dijo que tal vez podrían salir a tomar algo en algún momento y Legriano le respondió, ahora estamos trabajando seriamente para cortar la situación. Que bueno, son cosas que suceden en el mundo del póker. Esta vez le sucedió a Daniel Legriano. Finalizamos de esta manera con esta perlita del día de hoy, nos reencontraremos mañana, día viernes, como hacemos cada viernes para finalizar la semana, el repaso de todo lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos días. La cita mañana, 20, 30 horas, no se lo pierdan. PS News, nos vemos. Chau. Este bloque fue auspiciado por Casino de Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!